Esto es Concentration para todos ustedes Vamos a ver que es lo que pasa en la gruta Esto es la lama de la gruta En la hueleña con los patos Vamos a ver que pasa Ok, yo la gruta quiero que todo el mundo se pare Que se sienta acá y que se sienta acá y acá No, yo la gruta quiero que todo el mundo se pare Que no la gruta, no la gruta, no la gruta, no la gruta Que en su pasma el culo de hombre, no me grabaron ni mentir Anualmente mi pena se sienta ¿Sabes qué pesta? Este es el punto que jimita Creo que te estoy conmigo en el pecho Todos los días, toda la noche Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Y ya no es por cada uno Que podemos ser reasonada Estoy feliz, soy seguida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!